Estamos empezando, estamos empezando. No vimos cuando lo tiró, pero... Cinco. Qué botón. Pinta buena la cosa aquí. Qué bueno. Buen gusto. Buen gusto. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero se encuentren muy bien. Nosotros estamos bien, gracias a Dios, dispuestos aquí a realizar una nueva pesca. Es uno de los ríos de agua cristalina que podemos encontrar aquí en Izabal. En esta ocasión, pues, Manuel y su hermano se disponen a realizar la pesca con atarraya y con varilla. Y bueno, sigan el video amigos y espero que lo puedan disfrutar y que nosotros tengamos una excelente pesca. Ahí van los primeros tiros. Bueno, vamos a ver si vamos a buscar una pesca para la cena. Vamos a ver si vamos a buscar una pesca para la cena. Dos guavinas. Dos guavinas. Ricardo ya la hace en el bocán, Charrola. Ya está. Me dijo que eso donde está abajo. Churro, cabrón. Llegó hasta abajo. No, 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 no. No, 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 no. Mejor demos a tu mamá, hombre. ¿Se van a cargar a tu mamá? No, 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 no vamos a ver como pasan aqui aqui no hay nada con botones vamos a ver como pasan en la cara me vinieron ahi se metieron la pegue la pegue que mojarrota buena buena corriente a ver si llegan por aqui ala gran ricardito miren que gran pepe miren que tamaño miren que tamaño miren eso ala que exagerado yo pense que era machaca que barbaridad ricardito y asi se me llego a poner que grande que buena que buena que buena que buena que buena que buena que notas que la venda que la venda que la venda parece que tiene se de la eros que va a jugar que va a ser que la venda que va a ser que la venda que va a ser de la venda No, no, no. ¿Qué pasa? Ah, bien. Tienen varios. ¡Guau! Un otro, ¿no? El anrote. Un gusto, vamos a llevarlo para la cena. Qué maravilloso. Este es doradito. Ah, qué montón de butes. Cuidado. Cuidado, ¿no? Ahí los están viendo. Cuidado, putes. ¿Dónde está? Uy, sí, 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 sí. Se nos sucia la boca. Ahí tiene ahorita arriba, ¿no? Sí, 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 sí. Como sucia la boca. Ahí tiene ahorita arriba, ¿no? Bien. Llevamos flores, llevamos de todo. Tortuga. Caskito, como casquito. Es que eso es diferente. Un casquito. Tiene la espina ahí. La cola. No, es más grande. Que inmensos árboles hay aquí. Que enorme. Miren la cola tan curiosa de esos. Ahí lo es. El bote. El último atarraya sí creo que fue el mejor. Qué buen tamaño. Ahí está una pepesca se coló ahí. Ya. Ya, ya. Tiene que buena. Tiene que buena. No, no, no. Creo que es el más grande, ¿no? Que bueno. Saludos ahí para los amigos y a los nuevos suscriptores, bienvenidos amigos. Esperemos que disfruten nuestro contenido y que estamos haciendo nuestras aventuras. Ah, esto es una emoción. Que bueno. Ese sí está enorme. Que bien. Ya le tomé. Ah, esto está chulo. Medialibro. Ah, es que qué bárbaro. Disfruto, pero... Para Fabián, quizás la comida Fabián. Qué bueno. Terminando la pesca, ya retornamos a casa. Hermano, qué bueno. Esta es la pesca hoy, la de Ricardito es más grande. Ah, sí. Qué buenas. Allá en el río, pero ni de ese tamaño llegan. Y aquí sí están grandes. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, qué frita de búte. Nos espera hoy por la cena, primero Dios. Buena mojarra, Caio. Ya nos defendemos. Esto es lo que agarró Manuel y todavía vamos a mostrar lo que agarró María y Rolando. Ricardito. Ay, Ricardito. Todos la van echando ahí junto. Tenemos una libre de búte. Qué bueno. La mojarita la vamos en el tomatazo. Ah, pero eso es los calditos con los búteos y todo eso. Esta lo que agarró Rolando. La pepe escuana de Ricardito. Qué gusto. Qué gusto. Qué gusto. Y mojarras, guabinas. Buena pesca. Buena pesca. ¡Chapírenle a la pesca y más! 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 Se ven unas tilapias que estas ya las tenía de una pesca anterior. A ver lo que vamos a hacer para disfrutar todo. Ahí va quedando la cocina, amigos. Está comiendo bútes. Ajá. Aquí estamos ya en el almuerzo. Así es. ¡Gracias a Dios! Me cayeron esos bútes y mojarras para nuestro almuerzo. ¿Qué más búteos es? Unos celotitos, unos cebollines. Y esos búteos tan deliciosos. ¡Buenos bútes! ¿Sabrosos? ¿Sabrosos? Es maricón como una miel. Todavía tenemos parque, ¿eh? No creo que nos acabe. Acabemos todos. Vamos a hacer el intento. Papi, ¿está la panatina? No, no. Es un festín. Es un festín, ¿verdad? Mira cuántos bútes. Está Fabián comiendo sus primeros bútes. Le elegimos los más pequeños. Bueno amigos, gracias por seguir el video hasta el final. Que Dios los bendiga. Y hasta aquí llegamos con este video. Nos vemos en una próxima. Bendiciones.